El diputado del Consejo Legislativo del Estado Aragua, Lía Bermúdez, instó en la mañana de este lunes a salir a votar este próximo 15 de octubre por el candidato de la Unidad Democrática. Asegura que Aragua lleva esperando 18 años por mejoras en todos los sentidos, entre ellas de infraestructura. Gracias por ver el video.